Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Óyeme, estamos listos, preparados, pero mira lo que me trajeron, mira lo que me trajeron, la época más linda ya está aquí, prepárate y comparte la alegría con Hershey's, sorprende a los niños con Hershey's Kisses Treasure Surprise, que trae un regalito, mira, decora con un candy dish con los nuevos Hershey's Kisses Sugar Cookies, inspirados en las tradicionales galletas de azúcar. Y añade los llamativos Kisses, Santa Hats y los Hershey's Bells. Ponte creativo con recetas de Hershey's para obsequiar, mira, galletas de azúcar con Kisses Sugar Cookies o hasta muffins con Kisses. La mejor manera de alegrarnos es alegrar a alguien más. Durante estas fiestas, comparte la alegría con Hershey's. A ver María, esto se queda, ¿verdad? Hershey's se queda, ¿verdad? Vengo ahorita para acá, pero mira lo que tengo en la parte posterior de Puerto Rico, de Telemundo. Vamos por la llave, vamos por la llave, ahí está nuestra amiga. Buenas noches, Carmen, al micrófono, por favor. Carmen, ¿cómo está usted? Muy bien, contenta de estar aquí. ¿De qué pueblo eres, Carmen? Soy natural de Aguadilla, pero vivo en San Juan. Vive en San Juan. Mire, Carmen, yo tengo la llave anoche, no se la pudieron llevar, o sea que se sigue acumulando. Y hoy, si usted abre la puerta, se va a llevar 400 dólares. ¡Bueno! ¡400 dólares! ¡Uy! Quiero que en su casa hoy jueguen con nosotros a ver quién la adivina. De la 1 a la 20. Mi amiga Carmen, de la 1 a la 20, ¿cuál es la llave que abre la puerta de Rooms to Go? ¿Qué número, Carmen? Al micrófono, por favor. La 12. La 12. Vamos a la 12, viene. Vamos, Carmen, viene. Carmen, buena suerte, ahí está la 12, el cabecudo pendiente. El confeti, Cotito, está listo el confeti por ahí, vamos arriba. Y. Ahí está. Y. Y no. Gracias, Carmen, por haber participado. Tengo por ahí otro participante, pero mira, Rooms to Go te ofrece la oferta de financiamiento más baja del mercado. ¿Escuchaste bien? Rooms to Go te ofrece la oferta de financiamiento. Mira, Nelson, más baja del mercado. Pero es que está brutal, es lo más bajo del mercado. Compra en Rooms to Go todo lo que necesitas para mueblar tu casa en estas navidades con financiamiento, sin intereses en compras, desde 599 dólares en adelante. Para más información, visita nuestras tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online, Rooms to Go punto PR. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando en Rooms to Go. Tengo a Marjorie por ahí. Marjorie, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo viene, Marjorie? Dorado. Llévate los 400 dólares para Dorado. Marjorie, ¿qué número abre la puerta? La 14. Vamos con la 14, Marjorie. Buena suerte. Vamos arriba. Viene. El confeti está listo, Gotito. Ahí está. Está red el confeti. Vamos a ver. Ah, es carlo allá. Muy bien. Ok. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Y, 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 y. No. No, gracias, Marjorie. Me dice que está Edna preparada por ahí en su casa. Qué número es que abre hoy la puerta. Edna, ahora sí. Buenas noches, Edna. Bienvenida. Ay, Dios mío, Edna. Qué bueno que estás conmigo, mi amor. Pega un poquito más a Edna al micrófono. A ver si podemos escucharla. Edna, buenas noches. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Edna? Mami, ¿cómo tú estás? Bien. ¿De qué pueblo vienes, mi amor? Bien, para aquí. ¿De dónde vienes? ¿Dónde tú vienes? En San Juan. De San Juan. Edna. Mira, Edna. Juego, juego contigo ahora. Déjame pasar a Luis primero. Voy con Edna ahora. Pásame a Luis. Pásame a Luis. Viene por ahí Luis. Vamos a ver si Luis sabe el número de la llave. Ahí viene Luis. Luis, vamos arriba. Luis. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? ¿De qué pueblo vienes? Vengo de... Hay bonito, pero soy de aquí de Guaynabo. Muy bien. Luis, ¿qué número abre la puerta? ¿Qué número? Me voy con la siete. La siete. Vamos arriba. Vamos arriba. La siete. Viene. Cógela por ahí, Luis. Cógela ahí, la siete. Vamos a ver. 400 de rooms to go. Y después me pones a Edna. Y, y, y. No pudo ser Luis. Gracias, Luis. Ahora me pones a Edna por ahí. Edna. Ahora sí. Con calmita. No hay prisa, Edna. Ahí está. Y pégame lo más al micrófono posible. Edna, ¿de qué pueblo me dijiste que viene mi amorzote? ¿De dónde viene? De San Juan. De San Juan. ¿Esa es tu hija, Carmen? ¿Es tu hija? Sí. ¿Sí? Sí. Bienvenida, Edna. Puerto Rico gana. Carmen, ¿Edna ve Puerto Rico gana? Sí. ¿Sí? Sí. Peleamos mucho por el número de la puerta. Y el café. Ok. Edna, ¿qué número abre la puerta, mi amor? ¿Qué número abre? ¿Cuál es tu número? El 5. El 5. Carmen, ayúdala ahí. Ábrelo tú, Carmen. Coge el 5. El que Edna sacó. Ahí está. 400 dólares. Viene. Dale, Carmen. Ábrelo por ahí. Vamos a ver. Ahí va. Y, y, y. No pudo ser. Mira, tú sabes qué número era. No dijo ni nada. Era la 1. No, ábrelo ahí cabezudo. Era la 1. Ábrela 1 ahí. Ponme a Edna ahí rapidito. Edna. Ponme a Edna el micrófono. Sí. Ajá, ahí está. Edna, ¿cuántos años usted tiene? ¿Cuántos años? 7'5. Ah, 7'5. 7'5. ¿Y usted vive con su hija? Sí, ahora sí. Sí. ¿La está cuidando su hija? Sí, ella me cuida. ¿Y se porta bien como usted es su nena? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto? Carmen, ¿cuánto tiempo llevas cuidándola? Ok. Pégate un poquito al micrófono para escucharte bien. Desde el 2 de marzo. ¿Ah? El 2 de marzo de este año, antes de la pandemia, mi mamá sufrió una caída. Y desde ese día, el 2 de marzo, yo la estoy cuidando en mi casa. Ok. Carmen, te tengo una encomienda. No sé si lo has hecho hoy o durante estos días, pero yo quiero que tú vayas al micrófono y te vires hace un poquito y le digas lo mucho que tú quieres a tu mamá esta noche para que todo el Puerto Rico sepa lo mucho que tú quieres a tu nena. Carmen, díselo a tu mamá ahí, por favor. Ah, sí. Ah, sí. Pégate al micrófono, Carmen, para escucharte. ¿Tú sabes cuándo yo te amo? Sí. ¿Cuándo te quiero? Y lo importante que es para mí que tú te mejores pronto, que sigas las instrucciones del médico, que sigas atenta a los cuidados y los consejos que te doy, para que te puedas sanar pronto y puedas seguir celebrando la vida con nosotros. Qué linda Edna. Carmen, gracias por haberme traído a Edna. Yo lo que te voy a hacer es que te voy a regalar 200 dólares para que tú le compres las cositas a Edna, ¿está bien? Eso es. Y gracias por cuidarla. Gracias por hacer tu trabajo como hija. que estás con ella porque en un momento Edna lo dio todo por ti y ahora te toca a ti, ¿verdad? Claro. Así que de nuestra parte, fuera del juego, te vamos a dar 200 dólares y te felicito porque estás cuidando a tu mamá. Ayer fue por ti, ella lo hizo por ti durante toda la vida y ahora te toca a ti. Edna, Dios te bendiga, mi amor. Alec, yo quiero pedirte algo. Dime, mi amor. Yo quiero pedirte que le envíes un saludo a mi familia, muy en especial. Claro. A mi esposo que está en casa viéndote y que todos los días te echa las bendiciones a ti y a toda la producción. ¿Cómo se llama tu esposo? Se llama Pablo, Pablo Tirado. Pablo, mira, tu esposa que está aquí, saca mucho tiempo para cuidar a su mamá, pero ¿sabes qué? Esposito, cuando tú seas viejito, eso significa que Carmen va a sacar el tiempo para ti también. Te felicito, Carmen. Gracias, Edna. Este Puerto Rico gana. Vamos a una pausa. Venimos ya.